Buen día, hoy les traemos el unboxing con descripción de un teclado óptico mecánico con returminación RGB, el KDG601 de Game Factor. Este teclado con switch ópticos mecánicos tiene un tipo de interruptor que se acciona al permitir el paso de la luz infrarroja para registrar la activación de la tecla, que a diferencia de los mecánicos convencionales, estos la registran al unir dos placas metálicas. Tiene la ventaja de no tener desgaste de estas piezas metálicas por contacto y le da una duración del doble a los interruptores mecánicos convencionales, llegando hasta las 100 millones de pulsaciones. Y la otra ventaja es que no tengan pérdida de respuesta por el rebote ocasionado al juntarse las piezas metálicas. Esta velocidad de respuesta es de 0.2 milisegundos, mientras que en los switch convencionales la encontramos desde 1 milisegundo a 40 milisegundos, que junto con el registro de actuación de tan solo 1.5 milímetros, siendo un 25% menor a los 2 milímetros de los teclados mecánicos convencionales y mucho menor a los 4 milímetros de los switch de membrana de alto perfil. Todo esto lo hace un teclado muy rápido y durable. Vamos a ver qué hay en su interior. Primero vamos en la parte trasera. Vemos que hace alusión a que tiene anti-ghosting, que es un teclado gaming con el retroiluminación RGB, que tiene modo gaming, o sea que podemos bloquear la tecla Windows, y el switch mecánicos ópticos. Al abrirlo encontramos un teclado con unas gomas protectoras laterales, su funda, que es un teclado que tiene un marco metálico, que es un teclado que tiene un marco metálico, de aluminio, que tiene las teclas mecánicas, que hace su ruido muy especial. Vamos a ver, con las pinzas para retirar las teclas, nos encontramos que el interior de la tecla es blanco, y el exterior negro, lo que nos hace pensar que está hecho con la técnica de dual shot, que es doble inyección de plástico, y el grabado láser, para que se vea bien la sujeción. Los switch vemos que tienen una cubierta, una membrana de silicón protectora para derrames y polvo, esto es un muy buen detalle para que nos va a dar mucha durabilidad y resistencia. Las teclas las podemos poner nuevamente muy fácil y muy sencilla. Entonces, vemos que es un teclado muy sólido, en la parte trasera vemos que tiene sus elevadores, algo que echamos de menos es que no tengan goma en el elevador, solo las tienen en la parte de abajo. Otro punto en contra es, más bien otro punto a favor es que tiene una cinta de velcro, su cable está amallado, vemos que tiene su conector con chapa de oro, USB, su filtro de ferrita, en fin, vemos que es un teclado que para su precio tiene muy buena calidad, y una de sus grandes ventajas es que no tiene los switch con contactos metálicos normales, que una de las principales causas por las que un switch de este tipo falla es que se oxidan y pueden causar switch defectuosos. Pronto contaremos con el review de este teclado, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando tengamos nuevo contenido, comparte e invita a tus conocidos a suscribirse, con tu apoyo podemos contar con más contenido como este. Esperamos tu visita en www.segucon.com.mx Hasta el próximo video.